...al banquillo del Barça. A la sorpresa, que está ahí la sorpresa. Rubios Platino los dos. Sorpresa, vamos, venidos. Ay, por favor, Isabel. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está el gemio? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Vení, vení, vení por ahí, vení por ahí. Dios, Diego, vente para acá, Diego, está por ahí, Diego, vente. ¿Cómo estás? ¿Dónde aquí? Tienes, tienes. ¡Ah, compañero! Bueno, 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 bueno. Todavía que no ven todavía. Hacemos una cosa. Nos vamos colocando y así que con gire estamos colocando. Vamos, vamos, venga. ¡Ah, qué bien! Vení para acá, vení para acá, venga, vamos por acá. ¡Uy, que se mueve, coño! Vamos, vení para acá, vení para acá. Vente, mano, vente, mano. El forro completo va a tener. Vení para aquí, tira por aquí. ¿Estamos ahí? Venga, estamos. Ahora sí, venga, lo tenemos. Tres, dos, uno. ¡Ey! Bueno, después, justo después del parón de liga, el lunes, el público vuelve al chilinguito. ¡100%! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias!